Los gorditos de Buenos Aires Con que estás gordo, que gordo estás No comas tanto, cuídate un poco Si no paras, vas a reventar Y vos decís que no comes nada Que desde el lunes vas a empezar Un nuevo régimen de pastillas Pero con eso no me engañas La pinta es lo de menos Vos sos un gordo bueno Alegre y divertido Vos sos un gordito simpático La pinta es lo de menos Vos sos un gordo bueno La pinta es lo de menos Ahí parece que va a tirar de centro Pero hay un freno más La 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 Gracias por ver el video.